Antes de iniciar esta ceremonia solicitamos a los y las asistentes silenciar los teléfonos celulares, asimismo para que podamos resguardarnos en caso de cualquier situación, por favor dirigirse a la puerta de emergencia que es la entrada y hacerlo de la manera más calma posible. Iniciamos este encuentro saludando y agradeciendo la presencia de las personas que están el día de hoy. El jefe de la unidad odontológica del Servicio de Salud Antofagasta, don Víctor Cortés, a quien le damos un fuerte aplauso. Saludamos también a don Gonzalo Guerrero, presidente del directorio de Secuema, a quien también le brindamos un muy fuerte aplauso. Javier Silva, gerente de Sostenibilidad y Relacionamiento Comunitario de Secuema, Salar. Benji fue en salida jefe del área de valor compartido. Beneficiarios de este gran programa de la clínica dental móvil de Secuema y Litio, a quien también le damos un fuerte aplauso. Y por supuesto, la presencia de los y las funcionarias de este gran programa de salud de higiene bucal que existe acá en San Pedro de Atacama. Un fuerte aplauso también para ellos. Desde inicios del año 2021, la clínica dental móvil ha realizado la labor de ayudar en salud y higiene dental del territorio, realizando más de 19 mil atenciones a pacientes a lo largo de todos los poblados de la comuna. Un sueño que comenzó a gestarse tras la necesidad expresada por los mismos habitantes de la zona y que fue tomado en consideración por la compañía para realizar un trabajo co-creado. Para comentar la importancia del apoyo dental que hoy se brinda en esta zona a diferentes mujeres y hombres y la importancia que tiene esto para la región, dejamos a Matías Ponce, director del programa dental de Secuema y Litio, para que nos entregue algunas palabras y le damos también un fuerte aplauso. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Primero que todo, agradecerles por haber venido, por estar acá y por ser parte de este lindo proyecto que hoy día cumple tres años, no lo puedo creer, tres años desde que está funcionando y que ha significado para todos esfuerzo, alegría, un gran beneficio para la comunidad y a la vez que es una fuente de formar lazos entre los tratantes, CQM y los participantes del territorio. A continuación quería hacer una pequeña presentación donde quería explicar un poco cómo fue la gestión de este proyecto. En el año 2019 se ocurrió a CQM esta idea de hacer una clínica móvil que diera vuelta por los pueblos del Salar. Y la siguiente, por favor. No, la siguiente. Partimos from scratch, o sea, haciendo un pequeño Excel, digamos, un plano de cómo íbamos a hacer esta cosa. Siguiente, por favor. Con pandemia encima, con todas las dificultades encima, lo logramos. Y en marzo del 2021, con un solo camión, empezamos a hacer un piloto en cámara, con plena pandemia, encima, digamos, donde después de un periodo desde marzo del 2021 a julio del 2022, alcanzamos a realizar 4.427 acciones clínicas, lo que equivale a más de un aporte directo en atenciones dentales de más de 400 millones a las comunidades, tanto de Cámara como Toconao, que fueron las primeras beneficiarias de este programa de salud. Siguiente, por favor. Y frente al éxito del programa, SQM aceptó, digamos, que creciéramos y sumamos dos unidades más para seguir brindando mayor parte de atenciones, alcanzando acciones clínicas en el periodo agosto del 2022 a febrero del 2024, cercanas a las 15.000. Esto con un aporte que supera los mil millones de pesos en ese periodo en acciones clínicas en el territorio. Aquí fue donde sumamos a Río Grande, sumamos a Talabre, sumamos a Cámara, o sea, Cámara fue el primero, la verdad, pero sumamos también a Peine, sumamos también el campamento andino y finalmente terminamos en las siete localidades donde nos encontramos en operaciones en este momento. Siguiente, por favor. También pudimos crecer y tuvieron muchas aventuras. Fuimos parte del campus clínico de la Universidad de Antofagasta, donde llegaron practicantes. Algunos se quedaron porque fueron muy buenos elementos. Siguiente, por favor. Pero todas estas aventuras no han estado exentas de accidentes y de cosas que han sido difíciles. No ha sido fácil. Pero, la siguiente, siempre hemos sabido salir adelante. Y la verdad es que esta ceremonia, agradeciendo a las autoridades, los pacientes, SQM, y la verdad, todos los que estamos acá, tienen héroes. Siguiente. Y estos son los héroes, que a veces no son reconocidos. Para mí, el mismo SQM, Benji, la Vero, la Tere, la Ale, Marcelo, y toda la gente que nos ayuda acá, Javier. Yo la verdad les quiero agradecer, desde el punto de vista de llevar este proyecto, todo lo que han hecho por nosotros durante estos años, y que la verdad, sin ustedes, por ejemplo, la Ale, que nos sacó en cámara con un asistente cuando estábamos casi haciendo agua, no sería posible. Siguiente. Y estos son los otros héroes, los que están allá atrás, escondidos. Yo la verdad, soy solamente el representante de ellos, y les quiero decir que sin ellos, no sería posible. Y los más de 6.000 pacientes actuales que tenemos en el Salar, y las más de 20.000 atenciones que hemos tenido en este periodo, son gracias a ustedes. Y creo que el mayor de los aplausos es para ustedes. Muchas gracias. Y eso. Agradecemos entonces las palabras de Matías Ponce, director de este programa odontológico que existe acá en el Salar de Atacama, con un fuerte aplauso también para él, que nos está contando esta historia. Bueno, queremos saludar el día de hoy al alcalde de la ilustre municipalidad de San Pedro de Atacama, don Justo Zuleta, a quien le damos un fuerte aplauso también a él. Y a la representante del área de salud en la Alianza Mujer Atacameña, la señora Mirta Solicenzano, a quien también le damos un fuerte aplauso. El programa que es impulsado por las comunidades del Salar de Atacama, con el apoyo de SQM Litio, lleva años recorriendo las diversas localidades de la comuna. Es una acción importante, puesto que antes era solo una clínica, y hoy son tres, para poder dar atención y poder llegar a más personas en esta zona. Para poder conocer los beneficios de este programa, poder saber la importancia que tiene para los beneficiarios, la gente que habita en este territorio, queremos dejar a Yesenia Bugueño, madre de una de nuestras pacientes que viajó a Santiago, gracias a este programa, para que nos comente su experiencia, y le damos un muy fuerte aplauso. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yesenia, soy mamá de Yamilet. Me siento súper agradecida, porque sin ustedes no había podido ser yo, por mí sola no. Fue una experiencia bonita, Yamilet ahora está excelente, porque lloraba, lloraba, y nos ayudaron harto para ella. Y en Santiago fue todo perfecto, todo, el traslado del taxi, los médicos, todo. Y Yamilet ahora se siente, si me acompaño mi hija. Ella y Yamilet, estamos contentos, y nuevamente les doy las gracias, porque sin SQM, sin doctor Matías, no había podido pasar lo que estaba pasando con mi hija, y ahora está súper bien. Y eso, gracias nuevamente. Si mi hija quiere decir algo. Hola, me llamo Yamilet. Le doy gracias al tío Matías, porque él me salvó, me dio una buena vida. Y cuando yo lloraba, él me tapaba una muebla, después la otra, y me decía, tranquila, Yamilet, abre la boca, y ya la abría, y me decía, eso muy bien. Y yo le dije, gracias, adiós, y me daba un dulce. Gracias. Le doy un dulce. No, eso, muy agradecida, de verdad, de corazón, porque ahora la Yamilet está bien, la cuido al máximo ahora. Así que, muchas gracias. Gracias. Agradecemos este importante testimonio de Yesenia Bogueño y su hija en este periplo, para poder ser feliz, para poder entregar una sonrisa también a un habitante de esta zona. Desde el año 2021, se realizaron las primeras atenciones en cámar, llegando en ese entonces a 200 pacientes. Desde esto, ya han pasado más de tres años, desde su primera atención, las cuales han ido en progreso, llegando a San Pedro de Atacama, Toconao, Peine, Socaire, Talabre, y Río Grande, a través de diversos profesionales de la área odontológica, y que han podido ayudar a hacer visible a miles de personas su sonrisa. Queremos invitarles a ver un video que busca contar esta historia, una que comienza con una pequeña piedra, y que hoy ya es un gran logro para todos y todas. Me contó un pajarito que en el año 2021, SQM Litio comenzó a dibujar sonrisas en San Pedro de Atacama y sus alrededores. Una clínica dental móvil se trasladó por el desierto para llevar atención de salud oral gratuita y de calidad para las y los habitantes de Atacama la Grande. Yo me llamo Matías Ponce, soy andodoncista, tengo 37 años, y soy el director del programa dental de SQM. Esto es fabuloso. Esto de la clínica dental es fabuloso porque imagínate lo que ayuda en cuanto a cicatrizar ciertas hereditas que tenías como complejo de salud mental, salud y educativo. Es importante eso, para mí es súper importante. Las listas de espera en el servicio público, los altos costos del sistema privado y las distancias en la región de Antofagasta impedían que las personas pudieran acceder a una atención integral en salud oral en plazos oportunos. SQM Litio decidió cambiar esa realidad. Me presenté acá en esta clínica porque era una atención gratuita, en segundo, la atención excelente de los profesionales y por falta de recursos económicos de mi parte. Atendemos en alrededor de siete comunidades distintas acá, en diferentes pueblos, en Socaire, en Taladre, en Peines, en Tomorado, incluso en el campamento de SQM. Y a lo largo de ese tiempo hemos realizado más de 20.000 prestaciones dentales individuales y hemos atendido a cerca de 7.000, 8.000 pacientes. A esa primera e innovadora clínica se sumaron otras dos, con el único fin de aumentar la cobertura para quienes necesitaban mejorar su salud bucal. Así, entre 2021 y febrero de 2024, en las clínicas odontológicas móviles de SQM Litio se han realizado alrededor de 20.000 tratamientos dentales. Especialistas recorren localidades en tres camiones para resolver las necesidades de las y los atacameños. Nosotros no hemos encontrado con pacientes que nunca han sido vistos, nunca han sido atendidos. Pacientes que antes tenían un diente que se les había caído, por ejemplo, que tenían un espacio que les daba vergüenza sonreír, hoy en día pueden sonreír gracias al trabajo que hemos hecho. Entonces, en ese sentido, ha sido muy positivo, muy bien recepcionado por todas las comunidades y nosotros también nos sentimos muy contentos por esa razón. Esta innovación social, que posibilita la atención odontológica de las y los habitantes de San Pedro de Atacama y las localidades aledañas, es un aporte directo de más de 1.500 millones de pesos. Uno cuando se mete a la universidad y quiere salir y ser dentista es para estar aquí. Cuando llegué a estar aquí, en estas situaciones atendiendo a los pacientes que estamos atendiendo, se me llenó el corazoncito. Vi llegar a pacientes con mucha necesidad. Entonces, de verdad que me impactó la necesidad que hay aquí, en el Salar de Atacama, de atención dental. Este proyecto, para mí, ha sido muy bonito porque uno aporta a mejorar la calidad de vida de las personas. Mucha gente viene con regalitos y decirnos de verdad muchas gracias por todo lo que han hecho. Vienen de nuevo así como una visita, hola, ¿cómo están? Y es como eso. Poder darle un alta integral al paciente y haber formado parte de algunos de los momentos de su tratamiento o haber participado incluso del alta ha sido bastante enriquecedora, al menos para mí como estudiante, egresada y futura profesional. Esto viene a solucionar un problema muy grande acá en, bueno, en toda la comuna de Santero de Atacama. Como el doctor dijo, hay más de 2.000 atenciones y hay otros 300, casi 500 personas que están en lista de espera porque con tres camiones ya nos damos abasto. Es un gran impacto ya que ellos tampoco tienen el acceso a ir a un dentista. Son súper agradecidos de poder solucionarle un problema cerca de su comunidad. Otro de los servicios que destaca a estas clínicas móviles es que hay uno de los camiones que está implementado por una máquina, ¿cierto? que se llama CEREC, que es una tecnología que incluso en clínicas de Santiago en muy pocas partes se puede ver. La salud dental sin fines de lucro y en lugares aislados es porque el paciente al ingresar a estar con nosotros no necesita decidir qué tratamiento se pone 100% en la mano de los doctores. Y lo mejor que ha rescatado este proyecto ha sido a las personas con las cuales hemos podido trabajar ya que muchas veces aquí arriba en el desierto es un poco austero el sentido de la gente y hemos podido llegar a todas las comunidades así que eso ha sido lo mejor que hemos podido rescatar en la empresa. Fue muy lindo porque dentro de eso igual nos están dando la oportunidad como personas tacameñas a trabajar en este proyecto. Yo lo encuentro súper bueno como proyecto como tal porque la verdad es que hasta donde sea no hay como algo parecido en otras mineras entonces replicarlo sería súper bueno. Una sonrisa puede cambiar la vida de un paciente y también de quienes trabajan en recuperar una dentadura y que ven el impacto de su labor. Yo creo que esto es bastante beneficioso para todos nosotros. Todos los pacientes están muy contentos son puntuales y por lo que he visto todos están contentísimos. y reciben los camiones. Ya lo sabes me contó un pajarito que en 2021 SQM Litio comenzó a dibujar sonrisas en San Pedro de Atacama y sus alrededores y que hoy a tres años de ese paso inicial están felices de que esas sonrisas se estén multiplicando. Esto replicarlo y de alguna manera tirarlo por todo Chile que no sean solamente tratamientos a nivel primario que sea una cosa con más complejidad y que esté totalmente de la mano a lo que es el sistema público. En SQM Litio trabajamos por más sonrisas para Atacama La Grande Un video que busca retratar la experiencia que han tenido en este programa quiero que le brindemos un fuerte aplauso nuevamente a quienes son parte en estos tres años de este trabajo. Pero esto no es solamente desde el trabajo desde la mirada de lo que SQM quiere realizar sino también es una búsqueda del trabajo público-privado para poder llegar a más personas y atenderse de mejor manera. Queremos invitar a don Víctor Cortés representante y jefe de la unidad odontológica del Servicio de Salud Antofagasta para que le dé el valor y el realce a este trabajo realizado durante estos años. Un fuerte aplauso para él. Muy buenas. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Primero agradecer el agradecido soy yo por estar haber sido invitado acá con ustedes porque esta estrategia sé lo que costó desde el inicio tuvimos comunicación con Matías con el Cefam si bien esto es gestión de ustedes la coordinación siempre ha estado en conjunto por decirlo de alguna manera que es lo primero que quiero destacar hemos aplaudido mucho pero yo creo que es lo más importante que esto se esté haciendo en conjunto y me quedo con unas palabras que dijo una usuaria en el video esto me mejoró la salud mental y bucal si no trabajamos en conjunto si no vemos esto como una red no vamos a poder dar el acceso que obviamente todos estamos claros que estamos muy deficientes a nivel nacional en odontología es muy difícil gestionar más que nada y aquí en la región por las distancias como ustedes bien lo comentaron tenemos distintos centros distintas realidades como tenemos aquí Toconao tenemos María Elena que también tiene un componente SQM yo tengo la experiencia de haber vivido ahí trabajado ahí y conozco también la realidad por lo mismo me acompaña también hoy día la odontóloga Andy del Cefam con quien también hay comunicación constante con la clínica nos apoyan con radiografías con tratamiento evitando que la gente viaje a Calama o sea esto está funcionando gracias a ustedes y de verdad el agradecido nuevamente soy yo ojalá mantener la estrategia mantener la comunicación y sepan que en representación del servicio estamos disponibles obviamente a seguir trabajando buscando estrategia hoy odontología quien sabe que se pueda más allá así que nuevamente agradecido y el aplauso aquí es para ustedes muchas gracias agradecemos las palabras del jefe de la unidad odontológica del servicio de salud de Antofagasta don Víctor Cortés este trabajo es mancomunado a través de reuniones a través del trabajo realizado con la industria y municipalidad de San Pedro de Atacama que tiene a sus profesionales que conoce el entorno que conoce el territorio queremos dejar al alcalde de nuestra comuna don Justo Zuleta para que nos pueda entregar unas palabras y que nos diga la importancia de estas clínicas de estas clínicas dentales móviles un fuerte aplauso para él muy buenas tardes por cierto ahí andamos en otra actividad también así que ahí don Gonzalo don Javier a todo el equipo de SQM al equipo profesional que hace posible esto complementarlo un poco engancharlo con lo que recién pudimos estar conversando también donde SQM está involucrado donde se apuesta a lo que es la reposición de las puestas de toda la comuna que es un tremendo avance que se suma a los proyectos que ya lleva en el caso del servicio de salud aquí en en Toconado y también en Peine pero hoy en día el desafío mayor es cómo mejoramos y pasamos de una salud pasamos a una salud de mejor calidad con una mejor infraestructura con mejores posibilidades de poder conectarse también a las tecnologías actuales para poder acceder a médicos especialistas en otras partes del país agradecer a Mirta que ha estado trabajando ahí tanto tiempo en el área de salud y que siempre ahora vinculado a lo que hacer y está pendiente de que otra necesidad se requiere trabajar en términos sobre todo en el área de salud agricultura pero con este foco particular de la salud para nuestros usuarios usuarios de la comuna lo cierto que la salud bucal pasa a ser como algo fundamental y va ligado incluso a muchas otras situaciones de nuestra vida y por supuesto que también la salud en general es una meta también que debemos poner el énfasis en toda la comuna y por eso quiero agradecer ahí a SQM estamos en una actividad y bueno alcanzamos a pasar sí alcanzamos a pasar y a saludar y agradecer estas instancias que van complementando y apoyando en una comuna que está creciendo demasiado rápido muy pero muy rápido entonces cuando pensamos que ya tenemos la tarea hecha nuevamente nos damos cuenta que tenemos ahí una brecha importante que cubrir así que nada más que agradecer a todos los usuarios usuarias a los que hacen posible desde el área de la odontología al trabajo vinculado con el CESFAM a las posibilidades a través del financiamiento también a través de SQM y de este trabajo conjunto finalmente ir mejorando nuestra calidad de vida en nuestra comuna así que muchas gracias a todos que sea muy buena obra agradecemos las palabras del alcalde de nuestra comuna un trabajo que se une al proyecto de sostenibilidad que SQM ha venido buscando desde hace años y que se une a los ejes comunitarios tanto de relacionamiento comunitario como de valor compartido para poder conocer la importancia que tiene para nuestra compañía este accionar queremos invitar a don Gonzalo Guerrero Yamamoto presidente del directorio de SQM buenas tardes para mi es un orgullo poder estar presente en esta celebración son tres años de esfuerzo y tres años de un trabajo compartido lo más importante el equipo humano el equipo humano que lidera Matías y que ha sido capaz de emprender este desafío y llevarlo a este éxito rotundo segundo los habitantes del Salar los habitantes de Atacama la Grande que han confiado que han abierto las puertas a este equipo para que pueda prestarles servicios que les ayuden a avanzar en tener una mejor calidad de vida tercero a la empresa que se ha atrevido de alguna manera a romper paradigmas y buscar este concepto del valor compartido ¿cuál es este concepto? que si una empresa exitosa tiene que compartir ese valor logrado con su entorno humano nosotros como compañía tenemos esa convicción absoluta nosotros queremos aportar al desarrollo económico social y cultural de nuestro entorno esta es una demostración de eso cosas concretas reales apoyar una iniciativa como la que encabeza Matías es algo que nos ha permitido engrandecernos como compañía como personas y especialmente aportar a los que son nuestro entorno y que son nuestros aliados nuestros asociados y con los que tenemos que estar siempre juntos muchas gracias Don Gonzalo le quería pedir que se pueda quedar aquí adelante porque ha llegado un momento importante además de agradecer sus palabras queremos premiar queremos reconocer a tres personas que han sido parte trascendental de este programa itinerante dental de SQM Litio y para eso también le queremos pedir al alcalde de nuestra comuna a Don Javier a Don Matías y a Don Víctor que puedan ponerse aquí adelante para llamar a las siguientes personas y quiero que lo aplaudamos casi como que nuestras palmas empiecen a quedar rojitas en primer término llamamos a este escenario a Pedro Bernales Cruzat un fuerte aplauso para él aquí viene Don Pedro acá viene Don Pedro yo voy a tirar un poquito más atrás para Don Pedro una persona muy importante en el trabajo que se realiza por SQM aquí en el territorio así que le damos un fuerte aplauso a él no se pongan tan cerca de la pantalla por favor no se vaya a caer le pido por favor agradecemos a Don Pedro y es el momento de llamar a Wilson Chayle Cruz también un fuerte aplauso para él ahí viene raudamente viene muchos abrazos estamos con el festival de viña gracias gracias y finalmente pero no menos importante llamamos a este escenario a Luis Rodríguez Herrera el aplauso igual aunque nos quedamos callados no estaba Luis ahí viene ahí venía estaba trabajando un aplauso para Don Luis Rodríguez Herrera que se sienta el cariño de todos y todas gracias gracias Bueno, amigos y amigas, ha llegado el momento de culminar con esta actividad, pero antes de eso, queremos invitarlos a todos y todas ustedes a que podamos sacar una foto cercana a la clínica dental móvil para que nos vayamos a ese sector y sacar esta foto que pueda mostrar el trabajo de estos tres años que se ha realizado. Nos ponemos todos de pie y nos dirigimos hacia el sector de la clínica dental para poder vivir esta última instancia de esta ceremonia. Ponemos un poquito de música, René, para poder ambientar este lindo momento. Ah, ya, no puede pasar por ahí, ¿ah? Acomodémonos de la mejor forma posible, haciéndole caso a nuestros fotógrafos para poder dejar este testimonio de lo que significa estos tres años, más de tres años trabajando al servicio de la comunidad de San Pedro de Atacama. Acomodémonos de la comunidad de San Pedro de Atacama. Acomodémonos de la comunidad de San Pedro de Atacama. Acomodémonos de la comunidad de San Pedro de Atacama.